Le quichime me me llaman, mi epu y ña nascendó Ello me tiona y no ñado, que si me apiatanaba Me ya una casa que ya da, ni a la me pule De tu kena mle te cuere yoga, de la ine l'enplau nai te cuere yoga Sinabi ni mle tu dame, sinabi ni mle tu dame Sinabi ni mle tu dame, ni nena mioli tese